Subtitulado por Jnkoil Cuando en la caja vuelvan otra vez a ti misma Te voy a dar la otra mitad Mi caja fuera, Pedro ¿Cuál? ¿Es una madre que hay en cuerdas? ¿Por qué me estava en el pollo? ¿Es una madre que hay en el pollo? 1.600 millones de caja fuera, ¿verdad? ¡Es un pollo! Ahí es donde la encarga, por favor Es demasiado pesado a lo que te da para hacer ropa, Armandés Proceder, Armand Tengo un pollo de caja fuera, don Arío ¡Pri! ¡Me voy a ganar allá! Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, qué puta lo que enviaste entonces. ¡Muy bien, Vitor! Oye, yo casi pensé con ti. ¡Muy de algo!